Hola amigos, soy Pablo Alcaide, asesor comercial para VEGAR, vehículos Mercedes-Benz. A lo largo de este tiempo juntos hemos visto varios vídeos de distintos vehículos de Mercedes-Benz. Para hoy tenemos algo un poquito más especial. Lo que tengo detrás de mí es un magnífico CLS 400 Diesel, que es uno de los cupés de lujo de la marca. Vamos a analizarlo al detalle por dentro y por fuera. Lo primero que llama la atención es la pintura Diamante Blanco Bright Manufacture, que son unas ediciones especiales de pintura para vehículos de este calado. Además, incorporamos llanta de aleación multiradio ligada a la línea AMG y un impresionante spoiler en la parte trasera. Pero lo más importante y seguro lo que están deseando ver es el motor. Tenemos 330 caballos, un motor de 6 cilindros y 3.000 centímetros cúbicos. Bueno, ya en el interior de este supercoche lo primero que vamos a hacer es destacar el nivel de equipamiento, que es el paquete Premium Plus, es el más elevado que disponemos en Mercedes-Benz. Y se caracteriza por cosas como la memorización de los asientos, que además, como hago ahora mismo, se ajustan de manera automática, eléctrica, nos olvidamos de la manivela. Los asientos, que son de piel, además, en este caso, además de la memorización automática, como podemos ver, son refrigerados. Eso quiere decir que a través de estos poros no solamente vamos a obtener calor, sino que también saldrá frío. Aparte, tenemos incrustaciones en madera, en el interior, en lo que se refiere al infotretenimiento, el más alto nivel de Mercedes-Benz, iluminación de ambiente, volante áptico y, además, en esta unidad, tenemos techo panorámico. Si estás interesado en un vehículo de estas características, puedes contactar conmigo al número de teléfono que aparece en pantalla, visitarnos en la carretera de Crevillente o a través de nuestra página web. Un saludo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias.